Por cada cama Por cada cama Por cada cama de... Ok, vamos a hacer algo Nosotros como eres chiquitos, vamos a entrar poquito a poquito de hidropónico De 3 en 3 tenemos que entrar Entonces tú... De 3 en 3 viene, ¿quién viene primero? No somos más tímidos, necesito 3 3 Uno más necesito Uno, dos, uno más Mira, vamos a hacer algo Yo te me estoy quemando